Producir y colocar asfalto en las vías son las principales misiones de los casi 80 trabajadores que integran la Brigada Nº 13 de Pavimentación Cartagena. Para cumplir con su encargo estatal, el colectivo Cienfueguero cuenta con obreros calificados y una antigua planta de asfalto que funciona gracias al movimiento anirista del centro. Estamos logrando hasta 400, 400 y tantas toneladas en la producción del día, logrando un asfalto de muy buena calidad. Este año debían producir 22.000 toneladas de asfalto para pavimentar los tramos más críticos de la autopista nacional que abarca el territorio Cienfueguero, una tarea que ya está sobre cumplida. Ya tenemos 23.500 toneladas producidas y debemos completar las 24.500, de 24.500 a 25.000. La brigada perteneciente a la COIN Nº 12 también ha mejorado la vialidad del circuito sur y de la carretera de Rodas. Recientemente, un grupo de sus trabajadores regresaron de La Habana, donde asfaltaron viales en saludo al 500 cumpleaños de la capital. En conmemoración al Día del Constructor, han revitalizado buena parte de sus instalaciones, espacios que mejoran la estancia laboral de un colectivo destacado. Damaris Leyva Feijó, Noti Sur.